Ahora más invitados, el descanso dominical había sido en un momento un tema de debate que había suscitado mucha atención por parte de las distintas organizaciones que estaban involucradas justamente en esta discusión que por un lado eran los empleados de comercio, por otro lado los dueños, por otro lado la propia gente del ámbito legislativo que había impulsado si se quiere a través de distintos proyectos o de un proyecto en particular el descanso dominical como ley. En la provincia queríamos saber qué es lo que está pasando en esta situación, en este debate que si se quiere sigue, no en la etapa de los medios, no en el ámbito de los medios pero sigue su camino digamos en su ámbito propio. Y trajimos a nuestro living a otro amigo de la casa, estamos hablando de Carlos Sienki quien es secretario gremial del Centro Unión Empleados de Comercio para preguntarle en qué anda la discusión y cuál es la postura obviamente del Centro Unión Empleados de Comercio en este sentido. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la postura en este sentido? La postura lo que tenemos ya es la media sanción en Cámara de Diputados de la provincia y esperando que se extienda a la Cámara de Senadores para convertirlo en una ley. Lo primero que quiero decir es invocar el hecho de que ya tiene media sanción y se habla por ahí por algunos consultores que tienen la idea de que no puede ser porque es una ley nacional. Y no, no es una ley nacional porque no se refiere, digamos, al horario, sino a la apertura y cierre de los negocios. Y eso se puede hacer en el área provincial, así lo está haciendo Salta, así lo está haciendo Mendoza, La Pampa. Y se están logrando hechos fundamentales. Digo fundamentales porque no es una declamación, que estamos declamando algo porque sí. Esto incluso tiene la palabra del Santo Padre, tiene la palabra del Papa. Porque hacemos el pensamiento del porqué y está a través de la familia. Esa desunión que se ve hoy en la familia, que se ve reflejada en la familia, expresa también este problema. ¿Cuándo el padre se junta con el hijo para ir al cine, para ir a la cancha, para jugar un partido de fútbol, para ir a jugar a una plaza? Entonces, ¿cuándo se junta? Si el sábado o el domingo está trabajando, se le da el descanso un día lunes o un día martes cuando el hijo está en la escuela. Claro. La señora está trabajando. Entonces, ¿cuándo? Y se tergiversa también la cosa. Se tergiversa en el sentido de que se habla de la sociedad, que la sociedad tiene el derecho también de practicar el ocio, ¿no es cierto? A través de salir y de hacer compras. Es un ocio malentendido. Es malentendido y si se quiere es hasta discriminatorio, porque se habla de la sociedad, se habla de la familia. Y el empleado de comercio que está detrás del territorio. También forma parte. Es familia también. Tiene hijos y tiene abuelos. Y se va perdiendo todo eso. Y lo que intentamos, y no lo decimos porque sí, hay un reflejo de esto. Ese reflejo de esa desunión de la familia, y esta es parte también de esa desunión por el hecho de estar en un lugar y no poder disfrutar de la familia. No es lo mismo disfrutarlo un martes que no lo tenés al chico, que decir el domingo. Antiguamente esto se hacía, y aquello que tenemos memoria, nos acordamos cuando nuestros padres tomábamos la balsa ahí al lado y nos íbamos a Paraná, a pasear, en paseo de familia. Y el papá nos llevaba a la cancha. ¿Y cuándo hoy el padre puede llevar al hijo a la cancha? Entonces, no es un argumento propio. No es que lo estamos diciendo nosotros. Lo dice la iglesia, lo dice el papa. Cuando se habla de la unión de la familia, se incluye esto. En la gran cantidad de las ramas laborales, el domingo sigue siendo un día de descanso. Es un día de descanso. Y es un día de que lo queremos tratar, no en el ámbito de, digamos, de un choque entre empresarios. No, no tenemos eso. Lo que queremos es la toma de conciencia de que incluso esa sociedad que se acostumbró a ir un domingo al supermercado, se empieza a acostumbrar a que esa misma mercadería que va a comprar el domingo, la puede comprar el viernes o la puede comprar el sábado a la mañana. ¿No va a perder el supermercadista o el empresario de comercio? No va a perder. Porque si quiere comprar un pantalón, ¿por qué tiene que ir el domingo y no va el sábado a la mañana? O no va un día de semana. Hay espacios como para pensarlo, reflexionarlo y llevarlo a la práctica. No digo mañana sacar un decreto mañana y que mañana a partir de mañana. No, vamos a ir haciéndolo de manera en que la sociedad se empiece a acostumbrar a que ese domingo, en vez de ir al supermercado, lo saca a su hijo al parque, a la plaza. Ese es un poco el argumento de aquellos que se muestran en contra de esta medida. Es decir, no, los supermercados abiertos 24 horas, comercio abierto 24 horas. Esto que usted menciona es un poco el argumento que, o en lo que enfatizan al momento de rechazar esta medida. Es decir, bueno, se me van a ver reducidas las ventas o algún tipo de impacto económico en los ingresos de los comercios. Bueno, en eso también hacemos un poco hincapié, en el sentido que no estamos pretendiendo que el empleador, aquel que tiene un negocio, pierda plata. No estamos en esa postura. Lo que nos interesa es que siga ganando plata, que siga ganando, que tenga sus ganancias. Porque obviamente que si un empleador pierde plata, no va a contratar a un trabajador. Al contrario, lo va a despedir. Pero lo que queremos es ir acostumbrando a la sociedad para que esa gente, en vez de comprar el domingo, lo compre el sábado y no va a perder plata. Es una cuestión cultural también. Es de costumbre, con lo cual se puede cambiar tranquilamente. E incluso cuando nos acostumbramos, o cuando recuerdo una campaña de uno de los grandes supermercados de aquí, de la ciudad, que comenzó a atender 24 horas, hizo una campaña enorme para justamente promocionar esto. Y muchos santafesinos se acostumbraron ahí, por ejemplo, a las 2 de la mañana a un supermercado. ¿Situación contraria puede ocurrir con esto que usted plantea? Se puede ocurrir, puede ocurrir. Y lo que quería un poquito también decir es que a partir de esto, vamos a tener en el Centro Unión de Empleados de Comercio, el 11 de septiembre a las 20 y 30, la visita de Monseñor Aranceo. Que justamente, calculo yo que va a traer la palabra de la Iglesia en función de esto. Porque también se habla de la familia a través de la Iglesia Católica. Entonces, lo vamos a traer y vamos a invitar a los trabajadores que vengan a escuchar la palabra de la Iglesia y la realidad de esto. Entonces, quiero un poco expresarlo porque va a ser un día histórico para nosotros, la visita de nuestro obispo. Bueno, eso y lo que quería agregar es que el 26 de septiembre, la familia se va a juntar, como todos los años lo hacemos, en nuestro predio, en familia, con los hijos, con los abuelos, que es lo que pretendemos. Es lo que no estamos diciéndolo, sino que lo ponemos a consideración de la sociedad para que vea lo que estamos haciendo. Es justamente la unión de la familia. Y es ahí, el Día del Niño, cuando festejamos el Día del Niño, el segundo domingo de septiembre. Fue una cosa maravillosa, 1500 chicos, casi 2000 chicos, con los padres, con los abuelos. Y ese es el quid de la cuestión. Entonces, el 26 de septiembre, que lo vamos a festejar el 28... 26 de septiembre, para que por ahí no... El Día del Empleo de Comercio. El Día del Empleo de Comercio. El Día del 28 lo vamos a hacer ese picnic a la canasta y vamos a juntar de nuevo a la familia, como siempre, los miles de trabajadores, con sus esposas, con sus hijos, a disfrutar de un día hermoso. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias y esperamos las repercusiones de ese 26 de septiembre. Bueno, esperamos que esa reflexión nos la hagamos todos. Muchas veces decimos, lo ganaríamos, nuestro Papa Argentino, nuestro Papa... El orgullo de ser un Papa Argentino, pero resulta que aparece la palabra del Papa, un poco como medio que la tapa la caja registradora. Entonces, vamos a poner las cosas en orden, vamos a poner nuestra cabeza donde corresponde. Cuando hablamos de la sociedad, vamos a incluir al trabajador también. Eso yo creo que es la parte fundamental de una sociedad generalizada, ¿no es cierto? No discriminada. Seguro. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Carlos. Muchísimas gracias a usted. ¿Y esto a qué se referencia, Carlos, de poder recuperar el domingo como el Día de la Familia? ¡Gracias! ¡Gracias!